Muy buenos días a todos, soy Chorito y tenemos un nuevo vídeo y nada gente, nos encontramos ya en Pokémon Leyendas Arceus chicos Y la verdad es que bueno, he estado jugando un poquillo por mi cuenta, he subido algún conto de TikTok para anunciaros que lo que intentamos en el primer vídeo Lo de conseguir a ese buizel de 80cm, ya lo conseguimos, solo voy a capturar hasta tener suerte de que mirar en datos y que uno de los buizels pues midiera 80cm Así que nada gente, no he jugado nada más que eso, simplemente ya me he puesto un poquillo a tono como va el juego y tal, he estado viendo algún cototutorial Y bueno, tenemos que ir aquí porque ya somos un rango dentro del equipo Galaxia y pues nos lo van a conceder, a ver cual es la siguiente misión que nos dan Pero bueno, tenemos que ir por aquí y hablar con esta chica de aquí, Selena, muéstramela a Pokébis, la mostramos Eh, bueno, no sé Ahí está Enhorabuena por tus esfuerzos, estás ganada pulso, un aumento de rango Tampoco con cara de amargada, la verdad, pero bueno Quedas oficialmente ascenido a miembro de rango 1 del equipo Galaxia, enhorabuena Vale, bien, subimos de rango chicos, bastante, bastante bien Vale, ahí están todos los rangos que hay, bueno Ahora puedes usar las Pesubolls, todos los Pokémon de hasta nivel 20 que cerrarán tus órdenes sin rechistar Ah, que esto es como los líderes de gimnasio Vale Y además recibirás mayores recompensas por tus informes de investigación, perfecto Te hago entrega de estas recetas, te permitirán crear nuevos objetos Pero también hay nuevas cosas para fabricar, bueno, para crear las Pesubolls, que no sé qué serán Has obtenido la receta para crear revivir, bien El hecho de que un forastero caído del cielo como tú siga con vida es un testamento de tu esfuerzo y capacidad de adaptación Caí del cielo, es que yo no me acuerdo ni cómo empezaba este juego chicos, así que no tengo ni idea, pero bueno Las personas prefieren aquello que entienden fácilmente Ahora que has subido rango verás que más gente empieza a aceptarte, a pesar de tu origen sospechoso Si quieres permanecer aquí, supongo que vendrá otra dimensión o algo así, quién sabe Si quieres permanecer aquí, habrá de seguir aumentando tu rango Aumentarlo te permitirá utilizar nuevos tipos de Pokeballs y recibir mayores recompensas Vale, eso es un poco obvio, pero bueno Inyección de las tareas de la Pokédex, vale Ve a reponerte en el boniato trepador y descansa por hoy Vale, pues nos mandan descansar chicos, así que bueno, bien Ah, por cierto chicos, vi que le diste bastante apoyo al vídeo de Mario vs Donkey Kong Como era una demo, pues ya la desinstalé, vale Pero no sé, eso me hizo valorar si comprarme el juego o no Pero es que no creo que sea un juego al que vaya a viciar, pero bueno Yo miraré a ver qué hago chicos, porque tampoco es algo que esté en mis prioridades Y también hay que deciros que estamos a 10 suscriptores de los 1000 Que sería algo muy, muy bonito de conseguir en este tiempo que queda Pero bueno, tenemos que celebrar a tu nuevo rango Cuando estemos de celebración, los Fumiñoa lo saben mejor que nunca, ¿verdad? Entre las recomendaciones oficiales y las peticiones de los Odeanos No sé cuándo vamos a poder volver a permitirnos un descanso ¿Has podido ayudar a Isoc? Me ha dicho que necesitaba un favor Vale, eso es que tenemos que ayudar a Isoca Ah, Isoca creo que era el del Weasel, pero bueno Los habitantes de la villa no están familiarizados con los Pokémon Por lo que acuden a la división de investigación de cierta frecuencia Cuando tienen algún problema o necesitan algo, no es que deberes ayudarnos Es que literalmente, chicos, parece Sakura Bueno, al ser morenito, chicos, yo no diría Gorske No hay ningún personaje morenito Que ahora me dé cuenta en Naruto Sobre todo en los principales Pues no, no hay nadie, así que Bueno, pues somos un forester Y luego lo otro, el profesor es Kakashi El Lavender este Te recomiendo que hables con los lugareños y les preguntes si necesitan algo También puedes echar un vistazo a la lista de peticiones de la pizarra de mi despacho No sé por qué o qué sí, pero bueno Por cierto, Kira, ¿me puedes recordar en qué consistía la última petición que aceptaste? Acerca de eso, creo que quizás sea mejor que se la ceda a Dama Por lo visto, buscan a alguien con experiencia a la hora de combatir utilizando Pokémon Si la memoria no me falla, esta petición es de Lina, del clan Diamante Me equivoco, ves clanes, chicos Es que esto parece Naruto Su gente ha vivido en Hisui Que por cierto, chicos, ya no me confundo Es la región de Sino Es la región de Sino Ya estuve investigando también Hisui es como se le llamaba Sino en la antigüedad Hisui desde mucho antes de la llegada del Equipo Galaxia a la región Si logramos estrechar lazos con ellos Es posible que compartan con nosotros sus conocimientos Sobre la fauna local En fin, basta de charchar, resolver el cenar y descansar Los padres pueden esperar hasta mañana Vale Pues bien, bien Eh... No sé qué iba a mirar, pero bueno, da igual Lo voy a decir Al día siguiente Vale, ya estamos hablando con Kira, creo que se llamaba, ¿no? La chica esta Pero me gustaría un poco actualizar mis ropajes, eh Pero bueno Escucha, tengo algo que pedirte Dime Te espero en el dojo Ven y te cuento Por cierto, si has capturado muchos Pokémon Tal vez quieras acercarte al Redill Antes para cambiar la formación de tu equipo Nah Voy con este Llevo dos de tipo agua Que son Osagos y Weasel Pero bueno Cuando capture algo más interesante Pues supongo que los cambiaré Al igual que el Tony Que el... El... bueno El Vidaf Aquí lo tenemos Tony Bueno, a Starly creo que me lo voy a quedar Igual que a Joselu Al... Al Jinx Que es que son muy tachos estos Pokémon Al Lieper al este lo voy a cambiar Igual que al Weasel Pero bueno Porque este es... Creo que no sé qué Pokémon evolucionaba Pero uno de estos típicos Que pillas en el primer... En el primer split del juego Vale Talco haya sacado tiempo para esto Supongo que estaremos curados y todo eso Por cierto, Sanubechico Y yo creo que es Arceus No quería decir nada, pero bueno Por fin tengo unas cosas claras Qué cosas Tengo que esforzar al máximo Para ayudar a completar la Pokédex Verás Lo cierto es que yo también tengo un compañero Aunque es un poco especial Qué compañero Es este Se llama Pikachu ¡Ostras! ¿Pikachu? ¿Qué te lo escucha contra Pikachu? Cuando me tocó aquel Jinx Me quedé petrificado del miedo Y no pude hacer nada Ni pedir ayuda a mi compañero Desde entonces No hace caso a nada de lo que le digo No tengo ni idea de cómo darle orden Y de si Combatería por mí si se lo pidiese Pika Pero al veros a vosotros Esforzados tanto Siento que no debo quedarme atrás Por eso quiero liberar un combate Contra Tinedito a prender Bueno, lo hagamos ahora Según teoría Esto se debería acabar rápido Pero bueno Vale Kira la división de investigación Te desafía Bien Kira sacar Pikachu Vale A Hyper ¡No! ¡Mierda! Lo tengo de primero Maldición Bueno, da igual Está a nivel 9 su Pikachu Onda Trueno Chicos, lo que te puedes mover así libremente Cuando están luchando los Pokémon Es una cosa que mola muchísimo O sea, en verdad Poder hasta aquí Poder ir donde yo quiera No, mira, aquí no puedo salir Pero bueno, está muy guay Pues meterte aquí y ve Está bastante bien pensado Para que ir a O sea, el Silicon este Como se llame No sé por qué se ha movido Pero bueno Vamos a sacar a A Bellerín A Loshawood Para acabar rápido con esto Principalmente Ahí está Bellerín Es que Loshawood Chicos, es de mis Pokémon favoritos Ya no sé si lo sabéis O lo podéis imaginar De hecho en Cholito Todo un poquito Lo tengo de imagen De perfil Así que ya con eso Os debería dar una pista Porque básicamente es en el juego En el que empecé A jugar a Pokémon El El Pokémon Edición Negra O blanco No me acuerdo cuándo los dos Creo que el blanco Que era el de Zekrom Sí Y pues a partir de ahí Pues me enamoré Toda esa generación O sea, mucha gente lo gustó Bueno, y de todo Pero A mí me gustó muchísimo Y ya os lo digo Tengo un Tengo un cariño bastante Mira, subimos bastante de nivel Nuevo movimiento Movimiento dominado Bien Y Y pues desde ahí ya os digo Es un cariño bastante Bastante importante A esta generación Y pues Oshawott Mi inicial fue Tepic Vale Pero Oshawott Sí que es verdad Que con mis gustos actuales Y todo es lo que más Es acorde a mi personalidad Porque es un samurai Por así decirlo A mí la cultura japonesa Me gusta bastante Así que por eso Lo elegiría antes Porque era Pokémon que me traía buenos recuerdos Pero creo que también estaba El Cyndaquil Y Y el de Sol y Luna Que es un búho De De planta Que no me acuerdo ahora mismo el nombre Pero bueno Muy chulos también ellos Bueno, Cyndaquil es el que me gusta un poco menos Pero el búho sí que creo que lo pillé En alguna edición De Pokémon Sol y Luna Que también tengo que traer vídeos de eso De mi partida de Pokémon Ultra Sol Ultra Luna Y Luna Bueno, Sol Que Luna no lo tengo Que tengo ahí Pokémon Bastante, bastante interesantes ¿Esto qué es? Ah, vale Esto es la tabla de tipo ¿Y esta quién es? Crispa Capitana de división de seguridad Uy, uy Bueno, que sí Comparto muy bien Crispa Pero no me des la turrita Ah, esto es lo de los estilos Pokémon Sí Esto me di cuenta también Jugando por mi cuenta, chicos Que hay un Un determinado movimiento de Pokémon Puede tener varios estilos Estilo fuerte Y todo eso Y por lo que van dominando Y está guay Muy bien Venga, a ver si te interesa Nada, yo quiero seguir la historia La verdad Así que a ver Qué nos mandan a hacer ahora A mí es un juego La gente dice que está un poco mal Este juego Pero no sé De momento me está gustando Me parece bastante interesante Y es un concepto nuevo Que a mí lo personal Me gusta, no sé Vamos a poner Es que no sé quién pone de primero Creo que voy a poner el Starling Y ahora no sé Ni dónde tenemos que ir Vale, tenemos que ir para allí Bueno, te tengo que curar, creo O ya estoy Ah, estoy curado, mira Está ahí, pero bien Bueno Es que Starling Quiero evolucionarlo La verdad Tarraptor creo que era la última evolución No sé qué nivel de evolución No voy a mirarlo Sí Pues donde me manden ir La verdad Aquí Starling Vale Vale, Starling evoluciona Al nivel 14 A Starabia Y al 34 A Staraptor Vale, bastante bien Bueno, este tipo normal Eso ya lo sabíamos Bueno, no es mal volador Está bien ¿Qué? ¿Te ha asustado? Yo diría que sí Como mío Hostia, no le veis la cara Por el logo Pero bueno Esperad que Para moverlo Necesito descandarlo Ahí Bueno, ahí creo que ya lo veis Yo diría que sí Como mínimo Te he pillado desprevenido Vale Quiero combatir contigo Ah, vale Quería compartir Vale Vale Este hombre tiene pinta de ser Acércate un Pokémon Por la espalda Apunta bien Y nacele una Poké Vale Lo pillaste desprevenido Eso te resultará Me ha podido atraparte También podemos usar esta técnica Para iniciar combates En cierta ventaja Vale Un juego que ya lo hacíamos Pero bueno Venga, gracias amigo Bolus Este de tipo eléctrico Este tiene Pokémon De tipo eléctrico Está clarísimo Bueno, tenemos que ir para allí ¿Para qué Pokémon encontramos? Vale, hay un Vida Por ahí Esto no nos interesa Es que no hay nada nuevo Chicos, es a mí lo que me Me aburre Que yo qué sé Bueno, salvo el Ponyta ese Con el que Bueno, que no era un Ponyta Era un Rápidas Pero bueno El Rápidas ese que estaba enfadado Hay que volver más a Starly Sé que también se pueden pillar Los iniciales de De esta región Pero no sé dónde Que son el Bueno, Chinchar El otro, chicos El Pingüino Que es la última forma Que es Empolion Y el Va a ver Peplut Eso Peplut ¿Por qué no puedo pasar? Claro, amigo Amigo Vale, aquí hay nuevos Pokémon Bien Vamos aquí Muchos lags ya Bueno, el otro El de hierba Que es Ziptile No es Ziptile No era Mirad Si Lina, estás a Dama ¿Quién será Lina? Ando, no queda nueva Bueno, esto significa que vas a ayudarme, ¿no? Hombre, si no queda otra Se probablemente no quede Así que te vamos a tener que ayudar Soy Lina Una de las Guardianes Es el Clan Diamante A ver si es lo que nos habló La tipa La cara de amargada Eh, vale Sí, sin problema Vale, hay que compartir contra ella Igual Para ver los iniciales Es que no me lo pone Por aquí A ver Menos mal No Pues si no Iniciales No Moonlight Vale, hay que luchar contra Moonlight Vale Tipo normal Vale Me bajó Miguel, chicos Estoy buscando esto Vale No os rayéis Tortuin Es verdad La que era una Medio Tortuga Sí Ya sé, ya sé Vale, a ver Moonlight Estilo fuerte Vamos a probar el estilo fuerte De Tornado Ojo Ojo Madre mía Ha sido bastante lamentable Pero bueno Ojo Ha evitado el ataque La madre que me parió Ya por la tarde Pues ya hemos perdido A Juan Miguel Pues voy a sacar A José A ver No puedo Ahora mismo Tengo que darle a Pokémon Bueno, esto podría ser un poquito Más rápido Así, pero bueno El tipo lucha Es verdad El tipo lucha Es eficaz contra el Contra el normal Pero Vale Y Un impact Trueno A ver si con suerte Lo paralizo Nada, tío ¿Pero qué pasa con rodar? ¿Qué es eso, tío? ¿Se crece? Ay, la madre que me parió Un mordisco A ver A ver si lo hace retroceder No Hemos perdido a José Lu, chicos Perdóname, José Lu Por eso se llama José Lu Y es hembra Pero bueno ¿Cómo vas a rodar? ¿Cómo vas a usar rodar Si no hay Pokémon? Tony, chicos Confiamos en Tony Select Tony Select Es clave Puede Puede vencer al Munchlax Yo confío en él Vale, vamos a rodar Estilo fuerte Ahí va Ojo Bueno, bastante bien La verdad Tío, es que el rodar Ya verás lo que va a quitar Es que no es normal Que quite tanto, tío No es normal que quite tanto Pero bueno Rodar, ahí va Vale Y Munchlax Derrotado Pero tiene una defensa Que no es normal Madre mía Y un ataque Que barbaridad Vaya, vaya Es lo que va a hacer A Munchlax Diría que Te las apañas Bastante bien Musa lo ha hecho Genial, gracias Dame un momento Para cuáles Pokémon Que han participado En el combate Que grande la tipa esta También te voy a entregar esto He dicho que puedes Crear cosas materiales Como estos Así que Quédatelos 5 revibrotes Ah, esto es para Hacer el revivir La convención que tenéis No se ve todos los días Desde luego Me ha recordado la historia De aquel héroe legendario Que me contaban de niña Bueno Soy el elegido Soy el de la profecía La profecía de los sapos Decide Vas a ser tú quien me ayude Necesito a alguien capaz De derrotar Pokémon Alpha Que está causando estragos En la loma del venado Y creo que eres La persona indicada Que Que es un Pokémon Alpha Son unos Pokémon mucho más grandes De lo normal Vendrás a la loma del venado ¿No? Hombre Si no me queda otra ¡Hostia! Mira mi cara! Tu móvil Arceus Está reaccionando ¡Ojo el móvil Arceus! Este artilugio tuyo Te está indicando el camino ¿No es así? ¿Qué mapa más peculiar? Los del equipo Galaxia Tenéis unos instrumentos Muy curiosos En cualquier caso Apunto a la ubicación correcta De la loma del venado Ánimo con el encargo Vale Eres de lo que no hay Chico nuevo Por cierto Os he ido a hablar Del Gran Shino Pues no Porque no me acuerdo Así que voy a decir ¿De quién? Hay que ver Escúchame bien El Gran Shino Doblegó el tiempo Su voluntad Para crear Universo Intervales Y así fue Como también se formó La región de Hisui Donde los Pokémon Viven y prosperan Los miembros del Clan Diamante Cruzan los Van hasta llegar a Hisui Para adorarlo Y nos asentamos aquí Pero hace ya mucho tiempo Que nuestro Gran Shino Permanece oculto Muy pocos han sabido Quienes han podido verlo Existen no obstante Ciertos Pokémon Cuyo linaje Guarda un vínculo directo Con él Y cuidarle de ellos Es el cometido De los guardianes Como yo El Pokémon que habita aquí En la loma del venado Es descendiente de un antiguo Pokémon Que fue Agraciado con el favor Del Gran Shino Ay la madre que me parió Pues era para el que odiaba El que sabe Dios Ven conmigo Y te mostraré de lo que hablo Uy 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 Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Porque llevamos 17 minutos Y bueno Bastantes cositas Hemos sabido un poco más De la historia Nos vamos ubicando Más o menos donde estamos Subiendo de nivel A nuestros Pokémon Y pues nada Somos unos viajeros De otra dimensión Que se lo está pasando Bastante bien Así que nada chicos Espero que os haya encantado No olvides dejar un bolet Y nos vemos para más Adiós